La cortina es de Williams, sigue Stannich, en 45, casi la esquina, Guaita para, 3-3 de Olímpico. Así la tiene Brusino, saca en la esquina, aparece Vázquez, mete el quiebre hacia adentro, ¡Vázquez, golazo! Por abajo del canasto, como hace siempre, nunca levanta la bola, ¿eh, Guaita? Va Guaita para, 3-3-3-3. No se anima allí con Aluati, por eso la juega con Vázquez. Brusino va para, 3-3-3. El base que la juega con el uruguayo Vázquez, mete el quiebre, la saca para Aluati, que se anima, de dos, doble. Va Van Laque, la saca para Consolito, se frena Consolito, va la pintura, descarga, muy bien para el tamponador. Cambia de frente, la pide Cantaruti, frente al canasto, va Cantaruti, triple. Que no le importa lo que pase, siempre definirá en casa, incluso con San Lorenzo. Y convierte Bildosa, rebote largo de Cantaruti. El paso sale para Caiole, ¡lao! ¡Correte de ahí, nene! Zaglietti va, upá. Se queda con el balón a Araujo, que convierte con la tabla. La última, la tiene Stanich. Cinco segundos finales, va la flotadora, doble. La tiene Stanich, cuesta. Mete el quiebre, va el tamponador. Espera de Pi, balón que se equivoca, la va tomando Stanich, pasa el largo, es para Van Laque, va al canasto. Doble. Todo el último corto entero, la tiene Brusino, mete el quiebre, va la pintura, se la guarda, doble. Oh, lanzo de Brusino. Allí la tiene Philly, el tamponador. Barrios en la cortina, más ahí. Lo encara Williams, va la pintura, ¡ay, a face! Zaglietti que le levanta la mano en defensa, va Van Laque, Cozolito, para, tres, 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 tres. Sigue Ceruti, cambia muy bien el juego para que la tome Vázquez, quiere meter el quiebre con Talero, convierte doble. Así la juega con Cozolito, Cueita, en la esquina para tres, Van Laque, tres, tres, tres.